¡Suscríbete! Sí, hay un hecho muy importante que se haya reglamentado. Primero por la complejidad, sabemos que tenemos muchas leyes en el país que nunca se reglamentan y también en comparación con otros países que han trabajado en las mismas normativas han tardado hasta cuatro años en reglamentarla por la presión de la industria alimentaria. Así que el haber logrado la reglamentación en tan pocos meses es una gran victoria. Ignacio, ¿qué podemos esperar en el corto plazo de esta ley que es la ley de promoción de la alimentación saludable? Bueno, que todos la conocen como ley de etiquetado frontal, ¿no? Bueno, va a ser justamente lo primero que vamos a ver. Las etiquetas en los productos comestibles que elabora la industria alimentaria y que les añade exceso de nutrientes críticos. Eso lo vamos a poder estar viendo a partir de agosto de las grandes marcas, ¿no? Que son las que de alguna forma nuclean el 80% del mercado, de la oferta alimentaria que vemos. Así que va a tener una fuerte representación en cuanto a las góndolas. Y contanos qué es lo que vamos a ver en los paquetes, a qué le tenemos que prestar atención los consumidores. Vos sos nutricionista y nos podés decir a qué tenemos que estar atentos. Bueno, van a empezar a aparecer en los productos unos octágonos negros que advierten el exceso de azúcares, de grasas saturadas, de grasas totales, de sodio, en la cara superior derecha de cada envase. En función del producto y los excesos que tengan, pueden ser la cantidad y combinación de estos octágonos negros que estoy mencionando. A la vez va a haber dos leyendas precautorias en caso de que el producto alimenticio sea comestible o bebible, pueda tener edulcorantes o cafeína. Con la recomendación de no administrar en niños, o sea, no dárselos a los chicos. Por la relación que tienen los edulcorantes con la generación de la preferencia sobre lo dulce y la cafeína por su relación adictiva al consumo. Entonces, va a estar la recomendación de no administrar esos productos a niños y niñas. Bien, muy bien. Bueno, porque muchos padres quizás refugian en la ignorancia para suministrarle a sus hijos estos productos industrializados en forma indiscriminada. Por lo menos, eso va a permitir que los padres tengan esa información y la administren de forma prudencial. No quiere decir que de un día para el otro se va a dejar de comer algunas cosas que son ricas. La idea principal es la garantía de tres derechos que se vienen vulnerando. Uno es el derecho a la información, o sea, el saber qué comemos, ¿no? Y si esto que comemos esconde algún riesgo. Después el derecho a la alimentación adecuada. Si uno puede comprar con información, puede tener decisiones informadas de compra. Y obviamente cualquier persona con información está empoderada. Y en todo caso toma las decisiones de seguir consumiéndolo o no, pero con información. Y obviamente el efecto que tiene una alimentación adecuada es de alguna forma también garantizar el derecho a la salud. Y son tres derechos que se vienen vulnerando por no contar con esa información. Hace al menos cinco décadas. Y eso no fue gratuito. Tenemos siete de cada diez adultos con enfermedades crónicas no transmisibles. Y cuatro de cada diez niños o niñas con enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, el problema cada vez también demanda mayor atención del sistema de salud. Y por ejemplo, para decirte un número específico que pudo revelar un estudio del IEX el anteaño, es que el Estado Nacional termina gastando hasta 55.000 millones de pesos al año solo por el efecto de las bebidas azucaradas, del consumo de bebidas azucaradas. Sin tener en cuenta los comestibles. Imagínate eso, Ignacio, que el Estado gasta esa... ¿Dijiste 55.000 millones de pesos? Exacto, 55.000 millones de pesos al año. Porque se estima en función del impacto de la carga de enfermedad que es atribuible al consumo de esas bebidas. Entonces, como Argentina siempre lidera uno de los primeros puestos en cuanto a su consumo, y no somos advertidos de absolutamente nada, bueno, es el impacto que tiene en la salud. Generan diabetes, generan caries, generan problemas con la grasa corporal, independientemente que se vea o no un sobrepeso u obesidad. El hígado graso no requiere de cuerpos gordos, y está linkeado perfectamente al consumo de jarabe de maíz de alta fructosa, que es un azúcar, un tipo de azúcar muy utilizado en la industria alimentaria, en las bebidas azucaradas, porque es muy barato, es un residuo húmedo, es parte del residuo húmedo de la plantación de maíz. Entonces, es mucho más económico que el azúcar de caña. Ignacio, te quería hacer una consulta. Bueno, vi que en los comentarios es que es una ley modelo dentro de la materia, que posiblemente sea una ley que luego se pueda imitar en el resto de Sudamérica. Mi pregunta va hacia dos puntos. Por un lado, sabemos que esta ley va a prohibir la publicidad engañosa, ese tipo de publicidad que te pretenden vender un superhéroe, un juguete, para que consumas un producto determinado, sobre todo en los niños, que es muy habitual. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte cuál sería tu opinión con respecto a si va a producir un cambio en la producción de alimentos desde las empresas, esto. Bueno, a ver, en términos de las políticas que acompañan al etiquetado, la limitación de la publicidad destinada a niños y niñas es una política muy importante, porque los niños están recibiendo más de 8.000 publicidades al año, ¿no? Y 9 de cada 10 de esas publicidades son de productos comestibles de baja calidad nutricional. Cuando hablamos de baja calidad nutricional, hablamos de exceso de estos nutrientes críticos, exceso de sodio, exceso de grasas y exceso de azúcares. Y eso se imprime en forma de enfermedades en estos niños. Si estamos viendo como algo más habitual, patologías que hace 10 años eran propias de los adultos, los estamos empezando a ver en niños y niñas de menos de 10 años. Y eso se da como consecuencia del patrón alimentario que tenemos. Ahora bien, el gancho en la publicidad, tanto en televisión como la promesa de premios, sorpresas, personajes famosos, futbolistas y demás, hacen de alguna forma como un efecto gancho. A ver, todos lo vemos a Messi publicando, por ejemplo, cervezas, o hemos visto a cantantes publicando ideas azucaradas que tal vez después ni toman, pero generan de alguna forma una identificación, generan un gancho en la población infantil. Ignacio, se nos está terminando el tiempo, pero de todas maneras la verdad es que fue muy interesante. Nos parece que no solamente las urgencias y la última noticia, sino las que tienen que ver con el bienestar y la salud de la población de todos los días. Así que vamos a seguir con esta temática, porque lo que nos estás contando tiene cierta gravedad. Los niños y los adultos están consumiendo cosas que son malas para su salud. Así que te agradecemos muchísimo tu colaboración y te pedimos poder consultarte nuevamente. Sí, con lo que quieran. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acabamos de conversar con Ignacio Porras, nutricionista, cofundador de la Fundación Sanar, y obviamente vamos a continuar con este tema porque realmente es muy, muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!